Francisco Reyes ha visitado la nueva sede del Centro Provincial de Emprendimiento que la Administración Provincial ha puesto en marcha en la Universidad en el marco del Plan de Empleo y que viene a sumarse en la que ya existe en Geolit. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha visitado junto al rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, las instalaciones de la nueva sede del Centro Provincial de Emprendimiento que la Administración Provincial ha puesto en marcha en la Universidad de Jaén con el objetivo de poner a disposición de emprendedores espacio adecuado para el comienzo de su iniciativa empresarial. Esta segunda sede del Centro Provincial de Emprendimiento, que viene a sumarse a la que desde 2013 está abierta en el Parque Científico Tecnológico Geolit, dispone de un total de seis oficinas, que cuentan con una superficie de 50 metros cuadrados y están ubicadas en la planta baja y primera del edificio de uso múltiple Antonio Machado de la Universidad de Jaén. Al igual que ocurre en Geolit, donde hay instaladas una docena de empresas que generan una veintena de puestos de trabajo, la Diputación financiará íntegramente durante dos años los gastos de alquiler y mantenimiento de los seis nuevos espacios para emprendedores que se han creado en el campus de Las Lagunillas. Un espacio que va a contar con seis oficinas, con seis centros, dedicados a seis emprendedores que quieran instalarse en estas magníficas instalaciones que la Universidad tiene dentro de Las Lagunillas. Un espacio que los emprendedores podrán disponer de en el peor momento del inicio de cualquier proyecto empresarial, cuando hay dificultades para acceder a los recursos, cuando hay más dificultades para poner en marcha este proyecto. Y tiene varias ventajas. Por un lado, el instalarse en un centro del conocimiento como es la Universidad de Jaén. En segundo lugar, y creo que es más importante, porque va a poder utilizar todos los recursos de asesoramiento, de I+, D+, I, los distintos programas que la Universidad tiene puesto en marcha de apoyo a los emprendedores de esta institución. Y la tercera ventaja es que los gastos de estos espacios correrán todos a cargo de la Diputación de Jaén, tanto los alquileres como suministros y el funcionamiento de los mismos. Yo creo, además, que las empresas se instalen, en este caso, en el campus de Las Lagunillas, aquí en Jaén, y que compartan, además, experiencias con también las empresas que están en los viveros de la Universidad de Jaén, tanto en este campus como las del campus de Científico y Tecnológico de Linares, les permite tener una posición especialmente favorable para desarrollar estas tareas ilusionantes que siempre son las de montar una empresa. ¡Gracias!